Música Música Andamos dándonos un respectivo tour, señores, en una de estas motonetas, el alquiler de estas motonetas, pues es bien interesante porque simplemente la puedes agarrar de cualquier lugar donde encontres una, cuesta 22 centavos de euro por minuto, así que tienes que saber bien cómo aprovechar bien el tiempo. Otra cosa es que es muy importante andar tarjeta de crédito en este lugar más que andar efectivo, eso es un dato muy importante para poder aprovechar este tipo de actividades, así como puedes alquilar ese tipo de motonetas, puedes alquilar bicicletas y otros medios de transporte con los que no ocupas un permiso para poder moverte dentro de esta ciudad, de esta magna ciudad, mejor dicho, que es Berlín, aquí en Alemania. Seguimos el tour, señores. Música Realmente usted puede desactivarla para que no le sigan cobrando. Si vos te bajas y la dejas conectada, te puedes seguir cobrando, alguien más la puede agarrar y realmente te puede salir mucho, mucho dinero, ya que 22 centavos de euro por minuto, a pesar de que para aquí las personas es económico, para personas que vienen a hacer turismo de países de Latinoamérica, pues puede ser que les sea un poquito chocante. Seguimos, señores. Ya dejé las respectivas motonetas acá en Berlín y vamos a ver qué es exactamente ese monumento que tenemos allá. Miren qué, muy curioso, que la entrada para llegar allá al otro lado de la calle es por este túnel. Es una forma segura de cruzar ese redondel, ya que el redondel se nota que es algo grande y como que no hay un orden como que se diga vial, como semáforos o cuestiones así, para poder cruzar tranquilamente. Ahorita estamos averiguando si agarramos por allá o por allá. Vamos a tirarnos por aquí a ver qué pedo. Doble H y sus loqueras. Es hora de mostrarles este monumento llamado Monumento a la Victoria y vamos a hablar un poco de este lugar, pero antes quiero mostrárselos para que vean lo hermoso que es este Monumento a la Victoria. Cientos de turistas vienen a este lugar a tomarse la respectiva foto. Debo decir que si usted viene, le recomiendo totalmente meterse por allá, por allá entramos y salir a este túnel para que le salga una fotaza que de verdad está demasiado brutal. Como todo en este lugar, obviamente estamos hablando de turismo y esto, entrar a este lugar tiene un precio, pues el precio es de 4 euros como dato raro. Yo sé que recomiendo utilizar tarjeta de crédito en este lugar, pero hay ciertos lugares que sólo aceptan efectivo. Como podemos ver, no entendemos alemán, pero entendemos que las tarjetas no son bienvenidas en este lugar. Vamos a poner dos aquí, dos aquí, esta es la taquilla. Este es el ticket que te dan, miren, 4 euritos. Ya así te dejan entrar y pues empezamos a conocer. Aquí hay algunas fotografías de eventos que han pasado en este lugar. Por aquí tenemos un tamaño en escala del monumento a la victoria. En esta misma habitación podemos encontrar algunas fotografías del pasado de Alemania. También algunas fotografías de las diferentes conquistas que hubo en este territorio de Napoleón Bonaparte. Aquí tenemos Alianza de los Reyes. Aquí tenemos otros desmadres bélicos que pasaron en los años 1800. Y por aquí tenemos otros datos que también te muestran que obviamente es mejor si manejas el idioma, ya que en inglés aquí no te lo ponen, sólo te lo ponen creo que en alemán. Por acá tenemos esto, que de verdad está súper genial. Seguimos viendo por acá y aquí tenemos otras fotografías. Esto ya tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Aquí hay algunas fotografías de Berlín en el pasado, algunas fotografías que quedó destruida. Dentro de este lugar encontramos escalas de otros monumentos que pueden ustedes visitar en esta hermosa ciudad. Vean, aquí tenemos Waterloo, un leoncito. Debo decir que en este lugar te encuentras de verdad monumentos de todas partes de Europa o, mejor dicho, del mundo. Por ejemplo, pasamos a una sección donde están todos los monumentos que te puedes encontrar en Francia. Ahorita aquí tenemos la Torre Eiffel y algunos adornos a escala de muchos de los monumentos que hay en diferentes partes del mundo. La verdad el tour es muy interesante en este lugar. Por esta parte tenemos el Empire State de los Estados Unidos, la Estatua de la Libertad, que por cierto fue donada por los franceses, y algunos edificios de Nueva York. Tenemos este Palacio Ruso, la Catedral de Basilius en Moscú. Bueno, ahorita vamos subiendo. Aonde apreciamos el inicio que hay unas pinturas, creo que es en la parte media de este monumento. No hay un elevador, así que no espero un elevador. Es un monumento viejo, obviamente. Y llegamos a una de las partes de este lugar. Miren, el monumento a la victoria. Déjenme contarles, la construcción de la columna de la victoria se inició para conmemorar la victoria de Prusia en alianza con el Imperio Austriaco. En aquellos años, por los años 1864, cuando la obra fue terminada e inaugurada en 1874, Prusia había obtenido nuevas victorias en la Guerra de las Siete Semanas contra el Imperio Austriaco en 1866. Y la Guerra Franco-Prusiana contra el Imperio de Napoleón III. De esta forma, la columna pasó a conmemorar, pues también, estas otras dos victorias. Y por eso se llama la columna de la victoria. Seguimos subiendo, ya que vamos a averiguar qué hay más arriba. Me llama mucho la atención. Hay como varias paradas donde puedes, supongo yo, que disfrutar varios tipos de paisaje. O alguna exposición de algo. Bueno, señores, llegamos técnicamente a la cima. Solo resta ya llegar allí a donde está la estatua, la verdad estatua. Debo decir que aquí hace un aire sal, pero tremendo. Pero bueno, de verdad estoy muy, muy sorprendido en este lugar. Se puede ver toda la ciudad de Berlín desde acá. Miren. Todita la ciudad, ¿ve? Sus diferentes puntos cardinales. Se ven desde acá arriba nuestro amigo chileno que llegó primero el alma y después él. Uy, difícil, difícil. ¿Qué tal su experiencia aquí en Berlín? Muy bien, muy sorprendido. La verdad que he recorrido harto de Europa. No venía con muchas expectativas, pero este es maravilloso. Junto con Londres es lo que más me gusta. Ok, muy bien. Yo, el primer día acá en Berlín, ¿qué me recomiendas? Ir a Brandenburgo, tienes que ir al Reichstag, la Catedral. Y la verdad que lo más entretenido es perderse. Perderse súper entretenido. Perderse en el buen sentido. Vas buscando callejones chiquititos, tú no sabes por dónde sales. Pero siempre te encuentras con algo muy entretenido. Y por lo demás hay algo que llama mucho la atención. Qué bueno viene con algo de lo que era el pasado de esta ciudad. Correcto. De lo bueno y lo malo. Si tú te fijas mucho de los edificios históricos, tal como este, mucha bala. Mucha bala, incluso tú das cuenta en puntos específicos, de ventana y cosas así, donde hubo mucha balacera. Y te retrotraes al pasado de lo que fue. Y tú dices, bueno, ¿cómo volvieron a ser esta hermosa ciudad? Porque es hermosa. Es hermosísima. ¿Cuál es su nombre? Carlos. Carlos, mucho gusto, Carlos. Carlos, saludos de Chile para Honduras allá. Saludos a Honduras. Ah, güey. Grande, hermano. Ahí está, señores. Muchas gracias, Carlos. Bueno, miren qué detalle. Eso sí no me lo había percatado, pero bueno. Me voy a fijar un poco más en las casas antiguas y sus contornos. Miren por acá. Está cerca de que Elber venga. Seguramente nos va a agarrar el agua, señores. Y nosotros de esta forma, de esta forma despedimos el video. De verdad estoy muy contento de haber llegado acá. Y nos despedimos desde la columna de la victoria en Berlín, Alemania. Cuídense, los quiero mucho y nos vemos a la próxima porque aquí siento que voy a convertirme en barrilete y me va a llevar volando todo. Qué rico se sienten estos venezolanos. Qué rico. Ey, no se los olviden de suscribirse a mi canal de YouTube y darle click a la campanita. Y obviamente comentar si les gustó esta aventura.